Bueno, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio de Pesión de los Tricomán, que prepare su voz para que nos diga él. Hoy sí lo capté. Son series que tienen que ver con videojuegos o películas. No, todas son series, fíjate. ¿Todas son series? Sí, todas son series de TV en vivo. Este es con gente. Live action. Live action. Que están basadas en videojuegos. Que este era, por cierto, el tema alterno del 10 en 10 para la semana pasada. Pero el otro me pareció más interesante. Entonces este es menos interesante, más aburrido. Bueno, pasamos para el episodio. Es que la Mara que estaba conectada en el otro era más. No, estaban platicando más. Bueno, entonces el número uno, Fallout. No hemos hablado de este, ¿verdad? No, nadie la ha recomendado. Ahí está. Esta cabal es una serie producida por Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan. Sí. Para Amazon Prime Video. Ocho episodios. Basada en el juego de Bethesda. Eh, debutó abril 10, 2024. O sea, está fresca, fresca, fresca. Frescita ya, nosotros ya la hicimos. Y está renovada para una segunda temporada. La serie dice que es canon con los juegos. O sea, que sí, sí hay un punto donde puede entrar la serie de televisión. Pero, toma lugar en el año 1296, que es lo más en el futuro que se ha visto en esta franquicia. Entonces, ponenle que todavía tienen espacio dentro de los juegos para hacerlo. O sea, ni el Doctor Who ha viajado tan lejos. Pero, interesantemente, el Fallout 76, que es el juego más reciente, es el que en el timeline está más atrás en el pasado. Está fresquecita la radiación. Está todavía fresquecita. Ese ocurre en el día de Reclamation Base. El número dos, Halo. Halo. Esa que no. Halo. No pude. Halo. Yo creo que vi solo como la mitad de la primera temporada. A mí me sorprendió que hubo segunda temporada. Sí, a mí también. Y hubieron aún críticas. La gente. Quejas por la segunda. Pero fíjate que dicen que críticamente le fue mejor en la segunda temporada. O sea, dicen que fue una mejora de la primera, que a mí no me gustó mucho. Pero lo que no me he puesto a verla, ni me ha llamado la atención, porque entiendo que hasta por el episodio 7 de 8 episodios de la segunda temporada, es que ven el puto Halo, al fin. O sea, al fin llegan a donde. A lo que le dio el nombre. A lo que le dio el nombre. Entonces, son de estas series de que les encanta. Esto va a pasar. Esta cosa bien chiva va a pasar, pero todavía no. ¿En qué streamer está? ¿En qué compañero? Ese, déjame ver. Está en Parman Plus. Con razón. Que por cierto, la están vendiendo. Ah, sí. Están vendiendo si la venden. Creo que Amazon la quería comprar. Halo es algo físico. ¿Halo o Parman? Porque Halo, Parman Plus. ¿Se han vendido todo Parman? ¿Qué no es eso de que te tiras de alta a High Altitude, Low Open de paracaídas? Sí, pero en este caso es un mundo así como Ringworld. Ah. Un mundo enorme que es un anillo así. Que al fin lo encuentran después de 15 episodios. O sea, se les había perdido un mundo. Puta mía. El número 3, Resident Evil. La serie TV. Hubo serie basada en el juego de Capcom. Vi dos episodios y el segundo me tuve que, por honor y decir, lo voy a temer de ver. Debutó en el 2022. La cancelaste de ella, ¿verdad? Netflix, sí. Te hablé de ella. Ah, ¿ya la cancelaste? ¿A qué la viste? Cancelado después de una temporada. Después que la vio Julia. Dijeron, no, Julia la vio. Pero no salió a la mía a los povos. No, esta es otra continuidad separada basada en el juego. El primer juego. Como su backstory, pero creo que son los hijos de Wesker. Una cosa así que están perdidos en Raccoon City o una onda así. Bueno, comienza que los hijos, no. Están en una ciudad bien bonita donde está el laboratorio que el tata está hablando. Se escapa el virus. No. Las hijas se van a meter sin permiso al laboratorio para no ser qué. Liberan a un perrito que, pobrecito. El puerrito, el puerrito y nomás sale zombie el chucho y muerde a una de ellas. Entonces, así se escapa el virus porque las niñas lo sacan del virus. O sea, bien pendiente. Pero no digamos nada. La número cuatro, Mortal Kombat Conquest. Serie. Una serie de televisión basada en el juego Mortal Kombat por Midway. Salió en Syndication. O sea, no salió en las cadenas principales, sino que salió en los canalitos. O sea, como el equivalente a directo de video de una película de cine. Ahí debutó. Parece que lo agarró TNT, ya para cuando había varios episodios. Estuvo una temporada del 1998-1999 y funciona como precuela a los juegos. Salía Cristiana Lockett, por cierto, una de las personas. Pero sí, ahí se ve bien chif. Bien chif y chafa. Fue uno de los primeros programas live action basados en videojuegos. O sea, fue bien tempranero. Tuvo una temporada de 22 episodios. Y quedó con Cliffhanger. Ah, no terminó. Quedó en Cliffhanger. No, quedó en Cliffhanger. O sea, me parece esta serie chif y chafa, pero... Mortal Kombat. Ahí yo. Y en vez de... Finish. En vez de Mortal Kombat, era Mortal Combo. Combo. Después evolucionó. La número cinco. Este aquí está haciendo algo de trampa. Porque es Final Fantasy XIV, Dad of Light. ¿Qué? Que es una serie de ocho partes que está en Netflix, por cierto. Debutó en 1 de septiembre de 2017. ¡Pixtrico! O sea, no es basada en el storyline de Final Fantasy. Sino que es la serie que gira alrededor de Final Fantasy. Porque es la historia de un hijo que quiere reconectarse con el papá, que ha estado así, sin hablar. ¿Pero es live action o...? Hay dos. Entonces, se meten al juego Final Fantasy a jugar. Entonces, a través del juego... Se hace esa conexión. Establece en relación a otra. Entonces, hay partes en drama, que son ellos, y hay partes, bastante, que están los personajes dentro del juego. Entonces, es gameplay. ¡Qué raro! ¿Makinima? Eh, casi, sí. Y dice que lo filmaron. Grabaron esas partes en servidores públicos. O sea, que había mara... Jugadores así, haciendo de... P-bagging y todo. ¡Hole, mole! ¡Pérate! Y la inteligencia artificial de este servicio, ¿por qué no me recomienda ese tipo de cosas? No sé. Eh, pero tenemos que parar. Tenemos que pausar. Disculpa. Pero después, después. Lo hacemos después. Después. Bueno, ok. Deja ver, la número 6, Last of Us. Tuvimos un show basado en esta serie. Eh, para HBO Max. Bueno, Max ahora. Ya no, no es HBO. Eh, es basada en el juego por Naughty Dog. Hizo su premiere en 15 de enero de 2023. Dijeron que viene una segunda, ¿verdad? Ya se anunció la segunda temporada. Hasta ya anunciaron el nuevo casting. Está... El próximo año, 2025. Eh, esta... Primero querían hacer una película basada en Last of Us, pero dijeron, no, es demasiado extensa. Eh, no cabe una película, tenemos que hacer la serie. Entonces la hicieron una serie de 6 episodios. Ah, no, de 8. No, creo que fueron como 8. De 8, pero originalmente se había emplenado 10, pero le bajaron a 8. O sea, hacer la historia... ¡Ay, vea, sin reírnos! ¡Pueden pensada! El presupuesto era de entre 10 a 15 millones por episodio. Más que los de Game of Thrones, más que... O sea, de la serie más cara, ¿qué? Menos que los efectos de hacer... Tenían que destruir las ciudades y volverlas a construir, ¿vo? Sí, botaron una casa y... Eh... Deja ver, la número 7. Esta es reciente. Knuckles, la serie de TV para Parman Plus. No, aún no la he visto. Eh, no ha tenido tan buena reseña porque parece que se enfocan bastante en la gente... Los amigos de Knuckles, no tanto en Knuckles. ¡Claro! O sea, una queja que oí era eso, que Knuckles casi no sale. Bueno, Parman Plus otra vez. Entonces, este es un spin-off de las películas de Sonic the Hedgehog. Toma lugar entre la... La segunda película y la tercera película anunciada. O sea, se espera que salga ya esta... Ya con Shadow the Hedgehog. Ya se espera la secuela, pero esta... Esta sirve como... Como rellenito en medio. Enlace, cabal. Es Idris Elba, siempre es la voz de Knuckles. Salen varios de los personajes. El único que no sale es James Masters, el policía, el amigo de Sonic. Pero ahí todos los demás... Salen, hacen cameos, por lo menos. El Tails, Sonic, la esposa del policía. ¿Quién es la voz de Sonic? El que sea de Jan Ralfio en Parts and Recreation. ¿Cómo se llama? Es un cómico medio conocido. Deja ver, la número ocho. Esta la vi en julio. Twisted Metal. Ah, otra que me obligué a ver. ¿Qué? Dos episodios. No me llamó la atención. No la terminé de ver yo tampoco. Y eso fue el principal me cae bien. Basada en el juego de Sonic Interactive. Salió en Peacock. El 27 de julio... Se le salió al Peacock. 27 de julio del 2023. Y el payaso se lo quiere cortar con el machete. Es el payaso Bobbitt. Ya fue renovada para la segunda temporada. Va a salir otra. Sí, parece que va a salir otra. Un presupuesto estimado de 45 millones. Para todos. Para los 10 episodios. O sea, 4.5 millones por episodio. Bastante efecto práctico. Sí. Lo cual... Eso, pues. Se ve bien. Lo cual en estas épocas de CG es mucha mala. Dicen, ¡ah, qué falso se ve! ¡Uh, qué chafa! Cuando ven un avión, un carro así volando. Dicen, ¡ah, qué chafa! Se ve que no tenía motor. Porque ahora todo tiene que ser... Ok. No, la carnita de hoy va a demostrar que no todo tiene que ser. Había un Godzilla, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. El número 9. ¿Dónde está Carmen Sandiego? ¿Where in the world is Carmen Sandiego? Este, basado en el juego de Brotherborn Software, pero era un game show. Ok. O sea, acababan, llevaban niños y miren, y las preguntas de geografía y que no sé qué. Había premios y toda la cosa. Habían sketches cómicos por parte del elenco que ven ahí en el póster. Salió en estaciones de PBS, que son Public Broadcasting, que son tinto educativo, las series estas. Eh, desde septiembre 30, 1991 hasta 1995. ¡Uh! Doscientos noventa y cinco episodios sobre cinco temporadas. O sea, ya quisiera Last of Us tener esa cantidad de episodios. Solo nosotros le ganamos. Sí, cabal. Eh, ganó Emmys, ganó siete Emmys. Eh, un Peabody por shows así educativos y todo eso. Eh, y parece que TV Guide le dio el premio número, le dio el puesto cuarenta y siete de los cincuenta mejores game shows de todos los tiempos. Y la mala de Brotherborn Software, feliz, cobrando a los chiquecitos. Yeah. Y la número diez, esta me sorprendió. Maniac Mansion. ¿Qué? Es un sitcom. ¿Estás brindando? Este me encantaba. Basado en el juego de Lucasfilm, de Lucas, eh... Art. ¿Cómo se llama? LucasArts. Sí, LucasArts. Eh, que salió, tuvo tres temporadas de 1990 hasta 1993. Yo estoy esperando que me hables de los juegos. Yo nunca lo había oído de los juegos. Este era de los primeros juegos. De la click en... Puente en click. Sí, este era de los primeros juegos en donde vos podías ser cualquiera de los tres diferentes personajes a medida y avanzando el juego. Entonces, eran tres niños que se metían a la mansión de un tipo llamado Fred Edison, que era un científico loco. Entonces, ahí pasaban un montón de cosas. Pero el sitcom solo mantiene el título y el nombre de Fred Edison, que es el papá de la familia loca esta. Que era un científico loco que tenía sus hijos y que se metían en problemas. O sea, no era que los niños se metían en la casa. Él tenía sus propios hijos. Era la familia del dueño de la casa. Sí, cabal. Y es el Fred Savage. Puede ser, porque tiene muchos actores de Second City. Es una tropa cómica canadiense que tiene un verbo de cómicos famosos que han salido ahí. Entonces, tiene varios actores de ahí. Está Upside Down, es el de... ¿Cómo se llama? Puede ser. ¿Cómo se llamaba el show de él? Golden Years. Los años. A ver. ¡Eh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pero ya, cerramos. Gracias, estoy como...